¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Hoy, día 2 de mayo, inician formalmente las campañas políticas en todos los 212 ayuntamientos del Estado de Veracruz rumbo a las presidencias municipales en el 2018. Agradecemos como siempre a todos ustedes que nos vean. Hoy en este día invitamos a uno de los aspirantes a la presidencia municipal de la antigua, una persona muy preparada, una persona muy conocida, muy reconocida por su trabajo profesional y seguramente ustedes, amigas y amigos de las redes sociales, conocen a este excelente personaje del municipio de la antigua. Me refiero al licenciado Carlos Alberto Navarrete, candidato del partido Encuentro Social a la presidencia municipal de la antigua. Muchas gracias, licenciado Carlos Navarrete, le agradecemos su presencia. Así es Carlos, pues este es uno más de nuestros ya famosos programas análisis político regional y efectivamente en esta ocasión nos toca platicar con el licenciado Navarrete Sánchez, quien nos dirá sus inquietudes, nos presentará a sus compañeros de fórmula y bueno, pues veamos qué nos dijo. Carlos Alberto Navarrete Sánchez, candidato del partido Encuentro Social a la presidencia municipal de la antigua. ¿Por qué el partido Encuentro Social, Carlos? Bueno, fueron diferentes factores, diferentes momentos. Encuentro Social a la ropa de una manera muy familiar. El grupo que venía trabajando ya un buen tiempo. Hacemos una coacción favorable, para el partido y me brindan la oportunidad de una manera amistosa, de una forma, de una hermandad, para buscar darle un cambio a este hermoso municipio. Carlos, como ciudadanos del municipio de la antigua ya son fastidiados de los funcionarios inoficientes, quieren gente nueva y gente muy preparada. ¿Qué experiencia tiene Carlos Navarrete en el servicio de Sánchez en el servicio público? Ok. Inicio mi vida laboral en un cargo, en un puesto inicial, institucional, una categoría relativamente baja, pero muy orgulloso de haber empezado ahí. Tengo 14 años, 8 quincenas, trabajando en el Instituto Mexicano de Seguridad Social, que es una institución, la mejor institución del país. Le agradezco todo lo que me ha dado. Me ha dado estudios, aprendizajes, derrotas y me llevo a mi corazón. He sido administrador de cuatro hospitales, administrador de unidades de medicina familiar de primer nivel, he sido jefe de personal de recursos humanos, administrador de Tienda IMSS. Toda mi experiencia laboral han sido dentro de esta hermosa institución. Carlos, para ti, ¿qué cualidades debe tener todo servidor público y cuáles deben ser los compromisos con la ciudadanía? Bueno, hay algunas frases o algunas palabras que ocupo cuando hablo con la ciudadanía. El servicio público se tiene en el corazón y para mí la política se tiene en la mente. El servicio público es muy difícil de realizarlo por el motivo de que nosotros como funcionarios públicos, como servidores públicos, somos empleados de la gente que nos puso ahí. Dígase el IMSS, dígase el Seguridad Social, nosotros somos empleados del derecho a vida. Dígase Presidencia Municipal, nosotros somos empleados de la ciudadanía porque ellos votaron por estar, porque nosotros estuviéramos ahí. Entonces, el servicio público es unidad, es de trabajo, es de ayudar a la ciudadanía a resolver la problemática. ¿Te consideras un hombre con capacidad y preparación para ser presidente de la Secretaría de Economía? Sí, me considero que tengo la capacidad, tengo la experiencia para el manejo de recursos públicos. Trato de ser un buen padre, trato de ser un buen líder, trato de ser un buen hombre, un buen esposo. Cada día de mi vida tengo que continuar buscando ser mejor en lo que hago, pero para ser exacto, la grandeza y el éxito me lo da todo este equipo de trabajo. que hemos amalgamado esa forma de coordinarnos y de tener una comunicación exacta para poder hacer trabajos excelentes. El equipo es lo que te lleva al éxito, el equipo es lo que te da esa sabiduría para trabajar. Carlos, tienes mucho tiempo de estar viviendo en el municipio de la Antigua, ya bastantes años aquí, por tu trabajo, por tu familia. ¿De qué carece el municipio de la Antigua que le han pedido que se desarrolle como debía de ser? Alguien por ahí comentaba que el municipio ha tenido el trato de más de 30 años. ¿Qué es lo que ha entendido que el municipio hace o progrese? Bueno, sacando un análisis completo del municipio, tenemos una problemática cultural, de cultura, de falta de líderes, de falta de autoridades municipales que busquen un desarrollo real. ¿De qué estoy hablando con un desarrollo real? Una autoridad municipal debe de enfocarse a proyectos de inversión para la reactivación económica. En cualquier municipio tienes que buscar cuáles son sus ventajas, cuáles son sus fortalezas. La Antigua tiene un sinfín de fortalezas. Tenemos historia, tenemos cultura, tenemos gente que hace mucho deporte, tenemos profesionistas, tenemos todo para hacer grandes y exitos. ¿Qué nos ha faltado? Tomar nuevas decisiones para decidir quién va a ser nuestra autoridad municipal. Porque la autoridad municipal es el líder que nos va a llevar a crecer, a destacar o a un líder. El municipio de la Antigua es un municipio con mucha historia, prácticamente más viejo que todos los municipios en el estado, desde su fundación. Y no hablamos de su fundación a partir de que se creó la ciudad de Veracruz, hoy conocida como la Antigua. Tiene muchos muchos más años atrás la fundación de este municipio y nunca se ha visto que progrese, vamos, permanece estancado. ¿Cuáles son esas potencialidades del municipio de la Antigua que no han podido o no han sabido aprovechar quienes han gobernado el municipio? Bueno, hace algunos años, alguna autoridad quiso traer una maquinadora aquí. Al momento que fueron a ver el terreno, el terreno costaba 200 mil pesos. Cuando se entera el dueño del terreno, iban a poner una maquinadora, automáticamente le puso otro cero. Ahora vale 2 millones. Eso es una parte del futuro. ¿Por qué? Porque una persona para el desarrollo del municipio por la avaricia o por ganas de crecer de manera inmediata. La realidad aquí, las oportunidades que tenemos son al 100% turísticas. Dígase la playa de Chalchihueca, dígase la localidad de la Antigua, que dentro de los proyectos que tenemos es buscar la manera de hacer pueblo mágico al primer municipio de América. Entonces, en base a eso, tenemos que buscar las reglas de operación y los mecanismos gubernamentales para poder realizarlo. No son difíciles, son fáciles si quieres hacerlo y si el equipo quiere hacerlo. ¿Cuál es la problemática social y económica? ¿Parece en el sitio importante? Hay muchas problemáticas, pero hay una que está generando totalmente. Una, la falta de empleo. No tenemos empleo. No tenemos activación económica. No hay ningún empleo que haya generado ahorita el municipio, las autoridades, que hayan traído una empresa privada, que haya venido un inversionista a invertir en el municipio. No ha habido nada. ¿Qué necesitamos hacer? Generar empleo. Eso nos va a ayudar a que la gente tenga recursos para tener una nueva educación. Eso nos va a ayudar a tener un mejor desarrollo de nuestra familia. Eso nos va a ayudar a disminuir la delincuencia. Delincuencia, hablarlo de rollo, de gente que se la pasa en la calle pidiendo dinero o que tiene familia porque necesita darles de comer y opta por robarse algo. Esas oportunidades son responsabilidades de la mayor responsabilidad de la autoridad municipal de acercarse a la ciudadanía y darles mejores oportunidades para la ciudad. Ahorita, en este proceso electoral que inicia el día de hoy, Carlos, hay necesidad de los candidatos de buscar la confianza de todos los ciudadanos y, sobre todo, la confianza que viene muchas veces de las propuestas reales, claras, firmes, que vienen optadas por los candidatos hacia la ley electoral. ¿Qué propuestas tiene Carlos Navarrete-Santos Carlos, ciudadano de México? Bueno, estas propuestas que te voy a necesitar, se las van a piratear muchos más. ¿Cómo reactivo la economía en un municipio pequeño? Tengo que buscar absorber el presupuesto de los demás municipios. ¿De qué manera? Haciendo que la ciudadanía de los demás municipios, de los municipios saledarios, vengan a dejar su dinero al municipio del antiguo. Dentro del primer proyecto, para la activación económica, tenemos un centro comercial. ¿Qué te van a decir? ¿Yo para qué quiero un centro comercial? Si no puedo salir de mi casa, porque no puedo tener dinero. ¿Cuál es el centro comercial? Debe ser un centro comercial como los que están en Veracruz, pero con esa magnitud. Yo me pregunto, ¿a poco la gente del municipio del antiguo no se merece? Un burletín, un matón, un café de un gusto, un estafón, un cine. Son diferentes formas de ver o tener una perspectiva diferente de las cosas. ¿Qué va a pasar al momento de que se realice el centro comercial? Hay que construirlo. Hay que construirlo. La autoridad municipal tiene que regular que la gente que va a hacer esa obra salga del municipio del antiguo. Desde ahí, vamos a empezar a generar empleo. Se dan las condiciones, tenemos el centro comercial. La autoridad municipal tiene que regular que el 70% de la gente que trabaja en estos lugares sea del antiguo. ¿Por qué? Porque necesitamos darle el empleo que se merece a la gente del municipio. La gente del municipio sabe trabajar, sabe hacer las cosas. Pero si no, si nuestra autoridad municipal no empuja para que se den así las condiciones, jamás se van a regresar. Te platico. Un signo. Si nos vamos cualquiera de nosotros a Veracruz, el sábado, medio día, una de la tarde. Allá nos encontramos con la gente de Paso de Ovejas, de Ucino de Ovejas, de Fuente Nacional, desde el antiguo, a toda la parte de la costa. ¿Por qué no acercamos ese servicio que nos instalamos en el municipio del antiguo? Hay un resalgo muy evidente en cuestiones de carácter turístico, industrial, en el municipio que obviamente es parte esencial de la falta de empleo, del crecimiento de empleo. Al respecto, turismo e industria, ¿qué va a ser acá? Dentro de la industria, las propuestas que tenemos son la generación o la instalación de dos maquiladoras. Una, textiles, precisamente mezquilla, y el otro es el ensamble de equipos electrónicos. Muchos se van a preguntar, ¿y eso cómo lo vas a hacer? Bueno, vivimos dentro del reino de Santa María. Allá es una zona, primeramente, industrial, de maquilas. ¿Sí? Hay mecanismos para traerse una maquiladora acá. Lo único que se necesita es disposición de la autoridad municipal. Una buena planeación. Seguir las reglas gubernamentales, de ley, que se rigen para traer una maquiladora acá. Tenemos el puerto de Veracruz, aquí lo que necesitan es mano de obra. Y mano de obra tenemos aquí, y mucha. Aquí generas ese artículo, te lo llevas al puerto y lo sacas al extranjero. ¿Sí? Ese es un análisis que se ha realizado, no nada más con mi persona, es un análisis que hemos trabajado con el equipo. Es un análisis detallado que hemos visto por comunidad. Cuáles son las problemáticas. Esas maquiladoras, claro está, no las puedo poner en carrera. Esas maquiladoras deben de ir a darle generación de empleo a las localidades que están sumamente olvidadas. Dígase San Moral, dígase Platín, que son los dos puntos específicos de los cuales este proyecto. Donde quiero ser puntual son los proyectos que quiero poner en esas dos localidades que queremos generar. ¿Comercio? También en comercio. Todo lo que son en comercio, también quiero meter ahí a la gente de transporte público. Dígase taxistas, urbanos, que tengo aquí un experto en el tema, Martín Ferrerín, con él he visto este tema. La gente que está en el comercio, normalmente no tiene ningún sector de salud que los atienda. Ninguno. No tiene MINS, no tiene LISTE, no tiene seguro popular. Se enferman y salen corriendo a los porcinos. Los atienden, les da consulta. Y al final del camino, te sacan una receta por mil pesos, pues salió lo mismo. Ve la receta y se te quita la enfermedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que brindarle a ese comerciante, a esos ciudadanos, porque son ciudadanos muy respetables dentro del municipio, las facilidades. Hay un esquema financiero que puede hacer que ese sanatorio municipal sea subsidiado por ellos mismos. Son estrategias financieras que no son difíciles. Lo único que se necesita es decisión, coordinación y comunicación con ellos. Sé que algunas personas han ido a hacer comentarios a mis amigos ambulantes. Con respecto, aquí tengo un amigo ambulante, Arlene, que es mi regidora cuarta. Que han dicho que yo tengo la idea de moverlo. No lo voy a mover a nadie. Nosotros debemos primero de tener una perfecta comunicación con la gente. No puede llegar una persona que tal vez el modus de la gente, su empleo. No lo lesionas a él, lesionas a una familia completa. Carlos, en escarra del 1 al 10, ¿qué importancia y atención darías a los temas indígenas? Salud. 1. Educación. 3. Empleo. 2. Turismo. 4. Cultura. 5. 5. Pavimentación. Eso es una obligación municipal. 5. Eso no debe de estar en un tema del 1 al 10. Pavimentación, alumbrado, guarniciones, reglajes, son obligaciones municipales. No deben de ser propuestas de campaña. Muchos candidatos están, te voy a pavimentar toda tu calle, te voy a meter drenaje. Esas son obligaciones. Son cosas que cualquier candidato que llegue a ocupar esa silla es una obligación dar un desarrollo de ese tipo. Deporte. Deporte. Por el que debe de la silla. Por el que debe de la silla. Sí. Sí. Producción agropecuaria. Pero dentro de lo que es la producción agropecuaria hay muchos programas federales en el cual podemos bajar recursos. Eso no le podemos dar para cerrar el punto de darle una importancia. Yo no le puedo dar bienestar social o bajarle un proyecto a alguien que está mal de salud. Estás enfermo, podrás tener un millón de pesos. Pero estás enfermo, no lo hiciste. Por eso digo que la salud es primero. Tenemos que darle salud a la gente. Si tienes salud, tenemos que generar empleo. La generación de empleo me va a arrojar un bienestar social automáticamente porque vas a estar bien al interior de tu núcleo familiar. Y ahí te encuentras perfectamente dentro de tu núcleo familiar. Podremos generar deportes, educación, tecnología, desarrollo de nuestro cuadro. Los tres ejes rectores que debemos de tener en cualquier momento. La salud, la educación y el bienestar social. De esos se les traen los directrices. Esas directrices son las que debemos de tener. Carlos, mencionaste que tienes un excelente equipo. ¿Quiénes integran tu planilla para el próximo proceso electoral? ¿Se presentan? Quiero que se presenten. Ellos son... Cada uno de ellos tiene voz y voto en este proyecto. El proyecto no es Carlos Navarrete. El proyecto no es Martín Preterín. El proyecto no es Arlén. El proyecto se llama La Antigua. El municipio de La Antigua. Y ellos me ayudan a pensar. Me ayudan a tomar decisiones. Y uno, como líder, tiene que aceptar todos los puntos buenos o malos que uno de repente hace. Porque somos seres humanos y tenemos el rol. Entonces, yo quisiera que cada uno de ellos se presentara con el lugar o la posición que tiene. ¿Puedo? 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 Buenas. Martín Preterín. Voy como suplente de la Friar Primera. Soy institucional de esta empresa, titulado. Y, pues, ya una referencia de la Friar Primera. Trabajadora IMSS. Llevo la suplencia de la segunda refugía. Y apoyo a Carlos Navarrete. Porque es una persona muy joven. Trae buenos proyectos. Y estamos con él. Muy buenas noches. Mi nombre es Clara Rosa Camposierra. Soy licenciada en ciencias, en pedagogía, perdón. Y maestra en ciencias de la educación. Y vengo a apoyar a Carlos Navarrete. Buenas noches. Mi nombre es Sarlen Blanco León. Soy regidora cuarta. Y comerciante a mucha honra. Estoy en el equipo de Navarrete porque trae muy buenos proyectos. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Cristina Escotarramos. Soy suplente del tercer cuarto. Buenas noches. Mi nombre es Jonathan Espinoza. Maestro de inglés. Y apuntó de terminales y sector de la educación. Me estoy apoyando a un político. Estoy apoyando a una persona honesta, trabajadora. Mi amigo Carlos Navarrete. Quiero hacer mención de la ausencia de dos integrantes. de mi amigo Viral Normos. Tiene un problema de salud delicada. Ya lleva algunos días encamado. Y de mi gran amiga Gloria Escotar. Es un pilar en este equipo también. Ella es nuestra regidora segunda. Quiero hacer mención para no perder la burbuja del equipo. Bueno, pues ya tienen ustedes ahí las opiniones que nos vistió, sus proyectos, sus inquietudes. ¿Por qué quiere ser presidente de este municipio de la antigua? Pues ya eso es Carlos lo que nos dijo el tocayo Carlos Navarrete. Sí, muy acertado, muy claro, muy preciso en lo que quiere para el municipio de la antigua. Mi amigo, nuestro amigo, el licenciado Carlos Navarrete. Todos ustedes ya lo han escuchado, han tomado las predicciones de él con respecto a su proyecto. Más que todo enfocado a la generación de empleo, a la creación de políticas económicas para desarrollar económico y productivamente a nuestro municipio y para elevar el nivel de la calidad de vida de los plantigüenses. Son algunas propuestas que por el momento ha planteado el licenciado Carlos Navarrete y más adelante seguramente como vaya avanzando su campaña política en busca del voto que lo lleve a la presidencia municipal, él estará dándoles a saber algunas otras inquietudes que le han manifestado la población y que las retomará o las tomará en cuenta para generar su proyecto del gobierno municipal a partir del próximo año. Les agradecemos a todos ustedes que nos vean, como siempre, muchas gracias y estamos a sus órdenes en este espacio de análisis político regional. Muchas gracias. Gracias y recuerden ustedes que vamos a estar siguiendo el asunto este de los procesos de proselitismo que hacen los candidatos. Estaremos informándoles continuamente de los trabajos de cada uno de ellos, y bueno, de quien nos invita porque a lo mejor no hay quien no nos quiera invitar y nada más desde lejitos hablamos lo que vemos. Bueno, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.